¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Espérate que le suba un poco el aire, amigos, no nos vayamos a volver a resfriar De verdad, es que, en serio, como me pongo a grabar, empiezo a sudar como un cabrón Es increíble, no sé, sudo demasiado, así que me tengo que poner el aire, la verdad Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer, amigos, estamos en el mapa de Clubhouse Y me tengo que poner cargas, me tengo que poner cargas, me tengo que poner cargas No me he puesto cargas, no tenemos para abrir Bueno, yo me parto los cojones, la verdad, no sé cómo vamos a ganar esto entonces, tú Vale, increíble, la verdad, ya empezamos ¡Ya empezamos! Quería jugar con Capitán Pero claro, he visto el equipo que tenemos y he dicho ¡Hostias, necesitamos un Breacher! Pues... Veremos a ver qué pasa ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué pasan un Discord? Ya, llegamos al punto, tío, en que hacen spam de un puto Discord ¿A qué nivel de fricada llega la gente, eh? Es increíble, tío ¿A qué nivel de fricada llega la gente, tío? Es increíble ¿Vana? ¿Vana? ¿Se han cargado de Afro ya? ¿Eso dónde es? ¿Por qué te has muerto, amigo? Oye, ¿por qué están muriendo todos? Pero bueno ¿Hemos un tío aquí arriba? No me lo puedo creer Hostia puta ¿Por qué? ¿Ese spot? ¿Dónde coño? ¡Ah! Que están en túnel, tú Me parto la polla No me lo puedo creer ¡Puesa, puesa, 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 puesa! Bueno, increíble Eh... No llevarán nada, ¿no? Bueno, bueno, espérate, eh Espérate que lleva más wallhack este tú Hostia puta Hostia puta Que a lo mejor A lo mejor me puedo creer O me puedo... O sí, me puedo creer ¿Por qué está pasando el Discord, no? Eh... Creo que sí Creo... Creo que ya entiendo por qué Eh... Creo que ya entiendo por qué mi colega Volch Está pasando un enlace de Discord Creo que lo puedo llegar a comprender, ¿no? El por qué lo está haciendo Creo que sí Creo que lleva mierda Por lo menos el Volch este, la verdad Eh... Así que tenemos un hacker en el equipo, amigos Me estaba, eh... Costando Encontrar partida He tenido que reiniciar el juego Porque no me buscaba partida Estamos jugando en Ranked Y no me buscaba partida Y... Y nada La verdad He jugado mi primera partida Esta ha sido la primera partida Que me he encontrado Y... Bueno Pues por lo que parece Este tío va cargadísimo La verdad Es que ni dronea Le suda la polla Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a intentar Rusear Morirnos rápido ¿Sabes? Y ver cómo Cómo juega este tío ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque creo que Creo que Que lleva mierda, sí Creo que sí, eh Creo que sí Y de hecho Creo que son una escuadra de cuatro Porque ninguno dronea O sea Le suda la polla dronear a los cuatro Es increíble Entonces Creo que sí, eh Creo que son una escuadra Mil por mil, eh Os la aseguro yo A ver A ver ¿Qué hace mi colega? Nos la han pegado Marañado Ahora sí Voy a seguirlo Lo que sé es cierto Es que no va por ello Creo que tenemos un tío aquí Está en túnel Está haciendo una partida Rara, ¿no? Sí Yo creo Yo creo que sí, eh O sea Van los cuatro en equipo Chavales Van cariadísimos O sea El bols este El bols este Tú Hostia puta ¿Sabes? Lo malo que lo mario tú Vamos a reportarlo Vamos a reportarlo ¿Vale? Vamos a reportarlo Por lo menos este Yo creo que los otros Llevan Llevan también mierda La verdad Bueno Por lo menos van con este Así que eso La verdad Oye Qué partida más rara Tío Qué partida más rara Porque es como que El tío lleva mierda Pero no es tan 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 Descarado Como otros ¿Sabes? O sea Pero a la vez También quiero intentar averiguar Estos cuatro Bueno Estos tres Que están con este tío O estos tres Que no sé si están con él o no ¿Qué coño hacen también? ¿Sabes? O sea Porque es que aquí nadie Dronea Va todo el mundo Hostia Que guapa la carta de la sociedad Va todo el mundo ruseando Y no sé ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea No entiendo Es que ninguno dronea Les suda la polla a todos La verdad Entonces por eso Es a mí lo que me causa dudas ¿Sabes? Es lo que quiero averiguar Este tío Estoy cien por cien Ya seguro de que lleva mierda Lleva algo ¿Sabes? Yo creo que ya Wallhack cien por cien Antes lo hemos visto Pero De hecho ahora vamos a rusear Vamos a A que nos maten ¿Vale? Ahora sí Y Y vamos a ver lo que hace Primero este tío Y luego vemos los demás La verdad Me quiero quitar de dudas Aunque ya Prácticamente lo sabemos Pero Pero quiero pegar Quiero pegar una ruseada Que me maten rápido Y ver Que hace este tío La verdad A ver que pasa Vamos a rusear amigos Vamos a entrar como locos Por garaje Que me maten Y ya está Eso es Mátame amigo Mátame Mátame Eso es Mátame Vale Quiero ver al tío este A ver que hace El Bolch este Es que lo ves Va Nada Lleva un Wallhack De lado Este tío Mira, mira Y un Imbot también Yo creo que lleva Imbot y Wallhack Las dos cosas Sí, sí, sí O sea A ver estos ahora A ver que hacen estos Este está FK Un bala Diría que el Sledge No lleva nada Es malísimo La Sofía No ha durado mucho tiempo A ver Este tío también Se mueve como una alcachofa Yo creo que es solo este tío Chavales Yo creo que es solo este tío Bueno, bueno A ver No, ¿verdad? No estarás ahí, ¿no? Ah Yo digo Como esté ahí escondido Tú me partas la polla Mira, se va a comer dozo Vaya idiota Va Nah, son muy malos los dos Yo creo que es solo el primero Y ya está ¿Sabes? O sea Cien porciones Eso Mira como le ha dado la espalda al doctor Bueno, bueno, bueno Hostia puta, tú Que no lleva nada, amigo, tú Hostia puta Vamos a Vamos a Denunciarla, obviamente La madre que me parió, tú Bueno, bueno, bueno Bueno, espérate ¿Te imaginas que van todos cargados, tío? A ver A ver El negro este Va cargado ¿Vale? El negro este Tiene un wallhack de la hostia Mía Eh El El sledge ese No me ha dado tiempo Para ver O para saber Si lleva algo o no Vamos a pillarnos una class Amigos Vamos a pillarnos una class O no O nos pillamos un Un eco Y les jodemos a estos Bueno, no lo sé Pero Ya te digo O sea Estos dos llevan mierda Mil por mil, ¿eh? La madre que me parió, tú Esta carta No sé si Si está en el juego A día de hoy, tío Pero está guapa La carta del smoke ¿Sabes? Mola mucho, la verdad Pero Lo que os digo O sea Eh Son muy descarados, ¿sabes? Tío, son franceses Eh Así que Pues bueno Yo que sé La verdad Joder Primera partida Premier set, tú Es increíble, tío Es increíble Cómo está este juego Cada vez está más en la mierda, tío La madre que me parió, tú Hostia puta, ¿sabes? Está más en la mierda este videojuego, tío Es una cosa de locos Tío Nada, se han rendido Es normal Es normal que se rindan, la verdad O sea Llevan una mierda de locos Voy a No puedo reportarlos, ¿no? A los otros Pero ya te digo Los dos primeros llevan Mil por mil Así que nada Gente Yo que sé Espero que os haya gustado el vídeo Una partida bastante larga Pero bueno Yo que sé Así está Este juego a día de hoy No, la verdad que no F6 no Y Los puedo Poner un No, no les puedo poner nada, ¿no? Bueno, pues yo que sé Chavales, la verdad Un poco Un poco rarete Esta Esta partida Los puntos me los quitarán Yo creo En un futuro Así que Pues nada Amigos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En la próxima Chao, chao Eseos